Tú sabes que siempre hay gente que queda con su inquina ahí, pero no son problemas míos, porque ellos tienen problemas conmigo, pero yo no tengo problemas con nadie. Simplemente con tú ser parte de la solución, te estás aportando al mundo. Entonces no es cuestión de ego, de bata blanca, de estatus, porque no existe ese estatus que la gente piensa que el médico tiene, que es millonario. Cuando yo entré, sin embargo, yo iba a ser monitor de anatomía. Claro, eso era una decisión, sí, porque sí, claro que sí. Pero después que yo vi la realidad del asunto, cómo era el proceso para ser monitor de anatomía, yo dije al residente, estaba como que, o sea, déjame ya, por favor, no me siento bien, quiero como ya, por favor. Entonces una, lo que hice fue que le respondí mal, para que me suelte, porque ellos tienen la manía de que tú les respondes algo bien, siguen preguntando, 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 hasta que tú fallas. Entonces yo le di el gusto, fallé, le dije un disparate ahí para que me deje de preguntar. En ese momento él dijo, no, tú te lo sabes, tú lo estás haciendo para que yo te deje. Y yo como que, ¿cómo lo suelo? Saludos jóvenes, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, el doctor Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a este canal. El día de hoy tenemos una entrevista especial con una colega, doctora en medicina. Estamos ahora mismo acá, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como ella está egresada de acá, vamos a realizar esta entrevista y conocerla un poquito sobre todo lo que ha pasado, se sienta un poquito identificada con esta universidad. Señores, vamos a conocer a la doctora Nierka Medina, que nos va a contar de su experiencia como estudiante de medicina, cuáles han sido los procesos que ha pasado y atravesado desde su estudio primario hasta la actualidad. También recuerden que este es un segmento nuevo que estamos realizando para que todos ustedes puedan aprovechar el mayor beneficio de las experiencias de estos colegas que estarán contando sus historias. Doctora Nierka Medina, un placer tenerla por acá. Hola, hola gente, hola. El espíritu de Tania se me adentra. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Déjame hablar despacio, te hablo muy rápido. Feliz de estar aquí. Mi primera entrevista como doctora, ya, yo no lo puedo creer todavía. Todavía lo estoy asimilando. Guau, excelente. Pues, Anierka, vamos a conocerte un poquito, de dónde tú provienes. Bueno, yo nací de aquí en Santo Domingo. Mis padres son mi papá de San Juan y mi mamá de Salcedo. Nací y criada aquí en Santo Domingo, en Herrera. Ok, ¿y tus estudios primarios y secundarios dónde lo realizaste? La primaria la realicé en la Escuela Amor de Dios, una escuela básica que está al lado de mi casa, básicamente. Y mis estudios secundarios en el Politécnico Má de Rafael Eibarra, que está en Las Caboas. Ok, súper bien. ¿Cómo tú eras en la escuela? Siempre te llamó la atención, estudiaba medicina, era una persona pacífica, no daba problemas con tus padres. Cuéntame. Mira, yo he sido siempre tranquila, pero curiosa. Pero problemas de mi padre no. Pero desde que yo tengo uso de razón, cinco años, más o menos, yo jugaba con mi pelucha a atenderlo. Ella era mi paciente, yo le inyectaba agua y todo. Entonces yo siempre crecí con esa inquietud. Y al momento de yo entrar al Politécnico, no había técnico en enfermería en ese entonces, y ahí en ese Politécnico. Sin embargo, yo hice mercadeo. Mercadeo porque tengo una parte creativa, un poco. Entonces me fui por esa línea. Pero nunca en mí descansó la idea de estudiar medicina. Lo veían como una locura. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar medicina? ¿Alguna persona te dijo, mira, tú deberías estudiar medicina? No, mira, yo no me muevo. Mis decisiones no son movidas por opiniones de terceros o de segundo, lo que sea. O sea, simplemente las cosas me nacen. Y eso pasó con la medicina. La humanidad está presente en esta carrera. Yo me identifico mucho y trato de ser muy empática con la gente de mi alrededor. Y yo creo que es una manera de aportar un granito de arena a la humanidad, siendo parte de la solución, que siempre lo digo. Y hay muchos problemas de salud que simplemente con tú ser parte de la solución te estás aportando al mundo. Entonces no es cuestión de ego, de pata blanca, de estatus, porque no existe ese estatus que la gente piensa que el médico tiene, que es millonario. Sin embargo, es una carrera muy humana y que se identifica mucho con mi personalidad. Muchas personas piensan que una persona que estudie medicina o que sea doctora tiene un nivel socioeconómico alto. Son mitos. Y que también catalogan a uno como si fuera una persona rica. Mira, tú eres rica y que estudias medicina. Cuéntame de eso. Están muy alejados de la realidad, sin lugar a dudas. O sea, no tienen la menor idea de lo que se trata. Ciertamente es una de las carreras más costosas. Sin embargo, aquí en la autónoma, mi casa, por siempre, de la cual estoy muy agradecida de ser egresada. Si tuviera que volver a elegir otra universidad para estudiar, vuelvo y elijo la autónoma. Con toda la lucha que yo he pasado, pero vuelvo y la elijo. Entonces, me parece que están muy errados y muy distanciados de lo que es la realidad. Aquí se puede pagando 232 pesos por semestre. ¿Quién no lo hace? O sea, en un año o en el tiempo que yo duré aquí, que fue aproximadamente siete años y medio con la pandemia, yo no gasté cinco mil pesos de semestre, no, mi amor. Hablando un poquito de eso, tú eres del plan nuevo, que en mi tiempo yo estudié con el plan 13. El plan 13 duraba aproximadamente seis años. Hablando de eso, cuando tú ingresaste a medicina, ¿tú pensaste que era ese tiempo que se iba a durar, siete años? Sí, porque antes de yo, o sea, cuando entré al ciclo básico, no. Pero inmediatamente me empapé del pensum y lo que implicaba eso, yo vi que eran siete años, porque eran dos de premédica y cinco de medicina pura. Entonces, yo me propuse hacerlo en el tiempo estipulado. Se me extendió medio año más por el tema de la pandemia, pero igual me siento satisfecha de haberlo logrado en el tiempo estipulado. Quizá pude haberlo logrado un semestre menos, pero tampoco vamos a lamentarnos por eso. Estamos en el tiempo de Dios, que es el perfecto. Tu experiencia en los primeros semestres en premédica. ¿Cómo te fue ahí? Cuéntame. Ay, Dios mío. Todo el que llega a premédica piensa que se está acabando el mundo y dice, ay, yo voy a comprarme mi batica, ponerle a los libros doctor en medicina. Ay, Dios mío. Era como muy chocante para mí, como el contexto, porque yo siempre he sido muy competitiva, pero conmigo misma, no con los demás. Yo sé quién soy, me exijo mucho. Mucha gente lo interpreta como autoritaria o lo que quieran interpretar, pero es conmigo misma la competencia. Entonces, para mí era muy demandante, por ejemplo, tener que ir todos los días a la morgue. Yo quería sabérmelo todo y no era la única materia que tenía. Era un escenario, una guerra acampal. Salir de la morgue para mí fue otra etapa, porque yo ni siquiera me arreglaba mucho. Era como tipo machito, así como tenis, pantalón, coloché, moñito. Nada de pintalabios. Pero uno sale del amor y uno vuelve a ser otro. Excelente. Y dentro de la materia favorita tuya. Dentro de tus materias favoritas y hablando de asignaturas, ¿cuáles han sido o cuál te ha llamado más la atención? Mira, cuando yo entré, yo iba a ser monitora de anatomía. Claro, eso era una decisión. Sí, porque sí, claro que sí. Pero después que yo vi la realidad del asunto, cómo era el proceso para ser monitora de anatomía, yo dije, no, no, o sea, no estoy dispuesta a hacer sacrificios. ¿Qué tal te fue la anatomía? Excelente. Excelente. Lo sabes, fue excelente. Gracias a Dios y al esfuerzo. Porque a veces piensan como que es sencillo, no lo es, pero tampoco es imposible. Anatomía no es una materia espacial ni abstracta. Está ahí, en Joselito, en Pedrito, en el muerto que está ahí, en el cadáver. Que yo le ponía nombre, me echaba una piel encima, era para mí una pasión hacer todo eso. Todavía la batata curtía en mi casa de empaparme. De fumor. Claro. Todo estudiante de medicina le pone nombre a los cadáveres. Y también se tira su foto de premédica. Yo tengo mi foto así de que... Entonces, háblame de la materia que más trabajo te ha costado aprender y que más trabajo, que más te complicó durante toda la carrera. El que está de cerca a mí sabe que para mí Isto 1 fue un reto. Y no por el contenido de la materia, porque ahora yo miro atrás y digo, ¿en serio? ¿En serio, nieta? Pero la maestra de ese entonces, el sistema que utilizaba, la evaluación también, era como o te quema o te quema. Con decirte que empezamos un grupo de 92 personas y al final terminamos 7, y de esos 7 pasamos 5, me parece. Y no fue la mejor nota. O sea, a mí no me da vergüenza decir que yo pasé Isto 1 con un 73 y eso fue todos los días estudiando ROS. O sea, desde que me levantaba hasta que anochecía. Me costó trabajo. Pero ahora yo miro para atrás y yo digo, ¿es en serio? O sea, Dios lo logró superar. Y que después, cuando uno pasa eso, pero bueno, ¿por qué esta profesora le hacía la vida imposible a uno? Sí, era algo totalmente abusivo, porque demandaba demasiado y no daba nada. Entonces era un proviene diario, era un contenido sumamente fino, de los cuadritos chiquititos, de ROS. O sea, era una cosa brutal. Pero ya eso pasó y gracias a Dios estamos aquí. Tu pre-internado, donde lo realizaste, tu experiencia en el pre-internado. Ya después que tú, a ustedes le hacen un acto de bata blanca. Ay, claro mi amor, una. En mi tiempo no se hacía nada de eso. Tú eres pre-internado, tú llegaste, pues, y llegaste a tu hospital. Ah, mire, los pre-internos nuevos de la UAS. Vengan, ustedes son. No se les hacía acto ni nada. Háblame de eso, porque hay mucha gente de los del plan 13 que todavía tienen esa, como esa rencilla vieja ahí. Y se sienten como celosos. De los del plan nuevo que le hacen un acto y todo, de bata blanca. Pero no es excluyente, o sea, no quiere decir que porque se haga el acto los del plan 13 no participan. Simplemente, yo tengo el conocimiento. Sí, pero todo el mundo se sabe que lo del plan 13 dice hacer un acto para lo del plan 14. Bueno, no sabía eso realmente. Porque ustedes son mayores ahora, mayor cantidad que lo del plan 13. Bueno, yo tengo el conocimiento de que esa ceremonia se hace con las promociones anteriores del plan 14. Yo traté de seguir la filosofía y cuando se hizo un grupo de la promoción, se hizo una votación y todo, y me eligieron como representante. Entonces, sí. ¿Cuáles son los requisitos para ustedes representar o los...? No sé, creo que no caerle bien a la gente, sino que ellos se sientan identificados contigo y entiendan que tú no haces la cosa por politiquería, porque yo no aspiro ni a diputada ni a tener un cargo político por el momento. ¿No te encontraste a algunos enemigos por eso? Tú sabes que siempre hay gente que queda con su inquina ahí, pero no son problemas míos, porque ellos tienen problemas conmigo, pero yo no tengo problemas con nadie. Entonces, eso no fue algo que yo lo forcé ni lo busqué, llegó. Yo creo mucho en fluir y en dejar las cosas que se ven. Se dio, me informaron, incluso después de la votación no formaba parte de nada, ni tampoco hacía campaña política. Me eligieron como eso y asumí la responsabilidad de hacerla posible viabilizando cartas con la escuela y con todo el protocolo que implicaba para que la actividad se dé. Forzando, tú sabes que aquí hay que forzar, forzar. Hasta eso tuvimos que forzarlo. Procedió gracias a Dios. Y ese día me sentí muy contenta de dar esas palabras que me salieron del alma. Todo lo escribí yo y lo que dije fue de mi corazón. ¿Te sentiste en el acto de graduación dando el discurso a tus compañeros? Más o menos, porque yo lo quiero mucho. O sea, han habido muchas personas a lo largo de la carrera que tal vez no han sido los mejores compañeros, pero en general yo le tengo un aprecio a mi promoción. Me siento identificada con cada uno. Yo sé que cada uno tiene situaciones personales que tal vez le hacen ser de una forma u otra. Pero yo al final de la jornada trato de ser quien yo soy sin perder mi esencia, con cada uno, entenderlos. A veces cojo pique, no quiero saber de gente porque son muy egoístas. Me gustaría que seamos más unidos porque en el mañana, o sea, a ti es que te voy a referir a un paciente y ya yo sé a quién le voy a referir. Y no es cuestión de amiguismo, es cuestión de capacidades, cuestión de empatía, cuestión de la humanidad que yo vente. Y del potencial médico. Entonces al final la competencia no es buena. Uno tiene que tener una competencia diaria, pero con uno mismo, de ser mejor cada día. Bien, porque muchos también estudiantes de medicina, desde que entran, como la mayoría van en los mismos semestres, mismos ciclos, la mayoría se ven como competencia. Ah, mira, porque tú tienes el índice instante, principalmente con relación a la materia, cuando la están cursando y después con relación al índice. No, porque tú tienes uno veintitanto y yo tengo tanto. Pero tú pasaste haciendo esto. Uno tiene que medir sus éxitos en función a uno mismo. Uno no tiene que medir su éxito con nadie, su tiempo con nadie. No tiene tampoco que... No es una competencia, o sea, esto no es una carrera. No es Félix Sánchez y otro corredor que están, no. Esto es una carrera, pero de medicina. La competencia viene después de cuando tú coges el examen. Nacional Único Residencia. Sí, pero si tú sabes quién tú eres, si tú sabes lo que tú has dado, tú crees en Dios y sabes que lo que se tiene que dar se va a dar. En el tiempo de Dios, como tiene que darse, tú vas a ponerle tu parte, porque no es que tú te vas a sentar a esperar la voluntad de Dios. Dices, ay, voy a esperar la voluntad de Dios. Hay que fajarse, a tirar páginas para la izquierda, a darle motivo a Dios para que te dé esa bendición, porque uno no puede esperar que caiga del cielo una bendición que uno no se ha buscado. Entonces, yo no creo en la suerte. Yo creo en el trabajo duro que te lleva al éxito. Y cada día, mientras el otro está durmiendo, por ponerte un ejemplo, porque yo amo dormir, pero bueno, cuando tú te levantas a las 4 y media de la mañana, manda correo, responde mensajes de WhatsApp, a viabilizar tu vida, y el otro está durmiendo, es muy bueno levantarse a las 10 de la mañana con legañas, mi amor, legañas, lo que sea. A decir, ay, pero ella se vive una movie en el medio, ella cree que figura, claro, es muy fácil. Y uno ha bajado de las 4 y media de qué hora se acuerda. Pero es muy fácil decir, ay, qué suerte tuvo. Esa nació con las flores, como la ullama, con las flores, por ahí mismo. Y decir, no, ayer todo siempre ha sido así, así. No, a mí siempre me tocaba la fecha última de selección de mi promoción, porque yo era de la más nuevecita. Entonces, tú sabes que eso se organiza en función a la matrícula. Y la matrícula vieja tiene predilección. A mí siempre me tocaban los profesores ahí. Pero no me arrepiento de nada, porque todo eso formó el carácter que tengo hoy. Bien. Los ciclos del preinternado. ¿Cuáles son los ciclos y dónde te tocaron? Pediatría, emergencia y ginecología. Entonces, emergencia me tocó en San Cristóbal. Venía aquí de San Cristóbal. Martes y jueves. Luego se modificó eso. En pediatría me tocó en el Robert Reed. En ese momento, cursé por ahí. Fue muy grato y todo. Descubrí que no me gusta la pediatría ahí. Mucha gente me ve como pediatra, porque me ven como una persona dulce. Lo aprecie mucho, sus cualidades que ven en mí. Pero no quiero ser pediatra. No. No porque los niños lloren o porque no. Es que no me siento identificada con la especialidad. Y uno tiene que sentirse identificado. Entonces, ginecología lo hice en la maternidad de la Alta Gracia. Sí me gustaba, porque los residentes integraban a uno en la dinámica. Y aunque fuera, qué sé yo, tomando vitales. Pero algo uno hace. No me gusta estar ahí como que... Entonces, sin embargo, en pediatría, en el Robert Reed, era como que mide la diurese. Entonces, uno tenía un trabajo de míaero. Porque había que medir los pipí. Y la diurese de los pacientes... Míaólogo. Míaólogo, ya tú sabes. Entonces, como que es parte del trabajo. Pero no lo es todo. Entonces, nos limitaban a eso. Siempre era lo mismo. Es mi experiencia. Tal vez otra persona que fue, tuve una mejor experiencia en la emergencia. O se sintió más activo o identificado con la especialidad. Pero para mí no fue una experiencia muy grata. Mayormente, a quien le encanta la ginecostitriz, a pediatría no le gusta. Bueno, no es mi caso. Ginecología no me fascina. Tampoco me desencanta. Pero con relación a las dos... Sí, prefiero gineco. O sea, y hay mucha gente que piensa que por algunos contenidos que comparto, algunos temas de sexualidad, que hablo sin ningún tapujo, ninguna limitación, entiende que yo voy a ser ginecóloga. No, no es mi plan. Pero si es el plan de Dios, amén. Pero no es mi especialidad que yo tengo en mente. Si se da, bueno, amén. Pero yo entiendo que el médico tiene que tener capacidad para todo. No es que uno tiene que coger lo primero que venga, pero adaptarse al tiempo, a la circunstancia y ver, priorizar. Entonces, ginecología no me desagrada. Ginecología de obstetricia. Me gusta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer, todo eso. Excelente. Con relación al internado rotatorio, el internado, cuántos ciclos tiene y qué tiempo dura cada uno. De que ahora te voy a preguntar, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo. Me acuerdo, porque es que tengo como un vago ahí, de que viene pandemia, antes pandemia, pandemia, luego el internado. Pero tiene seis ciclos para nosotros, los de plan 14. El primer ciclo que cursé fue el ciclo social, luego cirugía, luego medicina interna. ¿Qué tiempo duran cada uno? El social... El social dura ocho semanas, sí. Cirugía dura diez. Medicina interna dura doce. Es duro. Psiquiatría dura seis. Pediatría ocho y ginecología ocho. Es decir que cirugía está ligado con ortopedia. Sí, es cirugía y tráumato y ortopedia, pero tenemos la deficiencia, por así decirlo. Dependiendo de donde roten. Sí, como que depende del hospital, te omiten una parte. A veces te tocan el traumatológico, en el darío, y te omiten la parte de cirugía, y solo te dan traumatología. Y por otro lado, si te toca un hospital que predomina la cirugía, te omiten la otra parte. Entonces, viceversa. Uno siempre queda con un bachecito. En mi ciclo de plan 13, era traumatología y ortopedia, que duraba un mes, y cirugía dos meses. Cirugía era del primer ciclo. Eran dos ciclos. Primer ciclo de medicina interna, cirugía y asociar, o como quiera, el orden. Y el otro ciclo era ginecocentricia, pediatría, psiquiatría y traumas. Un mes, los dos últimos. Con relación a tu experiencia de estos ciclos, ¿cuál fue el que más te llamó la atención, el que más te gustó? ¿Cuánto crees? Cirugía. Haciendo sarcástico, eh, ¿no? Cirugía. Tú hablaste que te tocaba al inicio anatomía, que querías ser monitora. Sí, sí, sí. Pero entonces, con relación a eso, me imagino que el ciclo que más te llamó la atención fue cirugía. Ay, eso son cosas de muchachos, eso son cosas de la niñez. De la niña en la carrera, pero no, o sea, no. Ahorita dice que es medicina interna. Efectivamente. ¿Y por qué medicina interna? Sí, señor. Claro, es que, es que no, es que yo no soy tan mecánica. Para mí, es mi opinión personal. Te digo un secreto, con relación a mí, a mí me gustó el ciclo de cirugía y fue el que menos nota tuve. Bueno, porque te gusta anatomía. Pero fue el que menos nota tuve. Pero no importa. Y con relación a medicina interna. La vida no les gusta. Con relación a medicina interna, fue la nota más alta de todo el ciclo. Amén, amén. Cirugía fue mi mejor nota, mi mejor nota, pero no fue mi mejor ciclo. Mi peor nota fue esa por relación, que hay más a una R3. Ya ese es tu nota. Normalito. Aquí la gente se toma la cosa muy personal, es un problema grande. ¿Por qué no le quise dar un chin de pica pollo que me mandaban a comprar un R2? En serio. Tú me estás relajando. Doctor, doctor, ¿qué te lleváis? Doctor, un pica pollo que me mandaban a comprar. Déjame ver. Espera para sacarle un mulo o algo. Yo, doctor, no puedo. Pero dijeron lo primero que no se le enseña a nadie. Y eso repercutió mi nota. Un 89 me pusieron. Che, eso. No, yo a mí me fue muy bien en cirugía, gracias a Dios. Pero no fue mi mejor ciclo en cuanto a acusados. Todo eso fue pre-COVID. Ciclo social, cirugía y medicina interna fue pre-COVID. Entonces, cirugía, yo todos los días me quería morir. Era una situación muy estresante porque, imagínate, mi primer ciclo fue ciclo social. Entonces, salí del ciclo social, realmente social, a cirugía, en donde era un régimen de Trujillo. Y entonces, era como que a las 6 y 20 más tardar había que estar en el hospital porque había que firmar una hoja y mandar la foto antes de que entre el EMA, la entrega de guardia. Era una tortura totalmente, era uno muy presionado con todo, no eran preguntas del otro mundo, algunas eran muy básicas y uno se da cuenta de que uno no sabe nada. Sin embargo, era mucha presión por muchas vías. Uno no sabía a veces qué hacer para no causar problemas porque si uno así era malo, sino también. ¿Qué le preguntan a un interno en el social? ¿En el social? No, depende de donde se haga porque hay sitios que son solamente vacunación, hay otros sitios que son multidisciplinarios, como en el caso mío, que fue en el centro sanitario de Santo Domingo, en La Galván. Y ahí hay consulta de ginecología, hay consulta de medicina interna, hay vacunación y tú rotas por diferentes áreas de pediatría. Y es común con todo, es una probadita de todo antes de tú irte para los demás ciclos. ¿Y que eso es importante en el social porque eso es lo que tú vas a ver en la pasantía? Exacto. Entonces, ese acercamiento fue muy importante, sobre todo la parte ginecológica, que es una parte muy delicada y la pediátrica, porque tanto la tasa de mortalidad materna como infantil, siempre lo digo, son medidores de desarrollo de un país. Por ese mismo motivo tenemos los ciclos, tanto en el preinternado como en el internado. Repetimos ginecología y pediatría y luego en el internado volvemos y lo repetimos. Que es una de las partes de las especialidades básicas que hay en este país. Exacto, es de las especialidades básicas y un médico tiene que estar, aunque sea de grosso modo, formado. Cirugía, medicina interna, ginecología y pediatría. Sí, eso debe tener. Y que esas son las que te evalúan en los exámenes de residuos. Exactamente. Entonces, por esa parte sí. Entonces, como te decía, el social fue grato. Fue grato, uno tenía un acercamiento con la gente, hacíamos charlas y todo eso. A mí me gusta mucho hablar, como se han podido dar cuenta. Y nos daba la oportunidad de socializar y acercarnos. Exacto. Y con relación a medicina interna y cirugía. Mira. ¿Qué te preguntan en cirugía y medicina interna? En cirugía, son preguntas básicas. Lo que pasa es que la presión del momento, tú ni te acuerdas. En cirugía me imagino que anatomía, lo básico. Sí, claro. Por ejemplo, había una colistectomía de ese servicio o la iban a ingresar o lo que sea. El entregado de guardia lo presentaban. Al interno le preguntan qué es la vesícula. Que la circulación, o sea, la irrigación de ese órgano, desde el inicio hasta el final, es como la presión que no te hace. Y hay cosas que tú no te acuerdas, que son muy básicas, no justificándolo. Y esos residentes nos agarraban a las 3 de la mañana. ¿Van a pasar rondas? Vamos a preguntar. Era un poco, habían su loquito. No puedo mencionar apellido, pero habían su loquito, mi amor, que esa gente no cogían ese. Era como nervioso. Para ese fulano, tal cosa. Y uno como que, mira, ese fue, nosotros no íbamos a morir. O sea, mi bloque, eso fue muy estresante para nosotros. Salí del social para cirugía con tanta presión y era una hora de llegada. Teníamos que atravesar. Nos quedábamos en la Mauricio Valls, me parece que. Teníamos que atravesar ese barrio que es bastante peligroso. Ese Villajuana. A pie, yo creo que Villajuana sí. A pie. A ver si yo quería, no crucé el pedatón, alíme por abajo, a ver si me choco y salgo de eso. Y me iba por arriba, corriendo y a llegar. ¿Pero y María Goico? El Goico. Los que están en la escuela ahí del Goico son los del villini. Sí, o sea, y debo decir que aunque sea muy estresante y sea todo lo que he dicho anteriormente, no denigra la capacidad que tienen como profesionales. La mejor escuela de cirugía para mí es la de los villineros. O sea, sin lugar a dudas. Para mí era la del Morgan. En mi tiempo, cuando yo hice internado en el Morgan, en el galliano, y que de ahí siempre había una tiradera entre Morgan y Gautier. No, que a lo mejor la de Gautier, no, que la del Morgan. Siempre había una tiradera y entre el medio bailaba el villini y el mocoso. Bueno, lo que pasa es que es una apariencia muy personal, porque en lo que yo pude ver y comparar en los hospitales que arroteé y comparé cirugía, para mí el mejor es el villini. Señores, pongan ahí en los comentarios, ¿cuál es la mejor escuela de cirugía de República Dominicana? ¿Lo villinero? Villini Morgan. Villini vs. Morgan. O Morgan vs. Gautier. Mira, aprovechando el escenario para mandarle un fuerte abrazo y saludo a esos dos toletes cirujanas que están allá, mi amor, en esa residencia del villini. Las villineras, mis villineras favoritas, la doctora Ayala y la doctora Rodríguez, que son dos excelentes profesionales. Operaron a mi papá de una hernia inguinal, debo decirte. Y todo nítido, o sea, nunca tuve miedo de nada. Cualquiera de los residentes tiene la capacidad para que cualquiera de las cirugías salga exitosa, porque son una excelente escuela. Les felicito. Mi respeto, se la doy, la tienen. Ahí está, señores, ya saben. En los comentarios dejen de esa payola. Ay, Dios mío, me metí en rojo, pero no importa. Yo defiendo la escuela del villini, aunque mira, casi me muero ahí, porque era muy estresante todo el día, hacía mucho calor. Y yo tenía, yo estaba feísima, gordísima, feísima, así gorda, pero igual, estaba horrible, porque ese hospital es terrible, terrible. De medicina, y no te, las famosas sanciones. Ay, mi hijo. Háblame de eso. ¿Qué te cuento? El ciclo que más sanciones pone a los colegas y a ustedes. Bueno, hay una competencia. Que puede respirar y todo sancionado. Entre cirugía y medicina interna hay una competencia muy reñida, porque en el GOICO, por ejemplo, teníamos los huevos de tranque. Y iba una R3, muy particular ella. Para mí, ¿qué será su labor? Porque tú sabes que a veces como que designan una labor a un residente. Tú supiste que. Tú trancas lo interno. Tú supiste que el residente que más tranca, ese fue el que menos rindió en el que va directamente a proporcionar al rendimiento académico. No me cabe dudas, porque cuando la hoja se volteaba y era a esa persona que le preguntaban, no era muy brillante. No quiero matar cizaña ni ser venenosa, pero era como que dé el ejemplo. Si usted no tranca por cualquier cosa, dé el ejemplo. Júralo, el residente que más tranca, ese fue el que menos rindió académicamente. Cuando ya está el nivel de tercer o cuarto año. Y a ese era el que más sancionaban. Entonces, si quieren usar la batuta y cogerlo al que está más bajito y sancionarlo. Bueno, vamos a decir. Pero el que más académico, ese no va a estar haciendo con sanciones. Ese va a decir, las sanciones son académicas. Póngame un tema, me lo entrega a tal hora, pero no di que esté en la emergencia 24-7. Y quédense ahí y hasta que ustedes no terminen ese trabajo, ¿no? No, las sanciones eran académicas. Debo defenderlas, porque era una residente. La debo defender. Eran académicas y ella lo hacía por nuestro crecimiento. Lo que pasa es que en el momento no lo entendíamos así. Y era como el primer tranque. Yo me quería morir porque yo tenía una salida. Entonces, yo tenía como desde el social que no salía. No planifiquen nada. Cuando ustedes estén en el internado y están rotando por cirugía o medicina interna, ustedes no pueden manejar su tiempo en ese entonces. Háblame de tu sanción. No, yo no quería faltar. A mí me da trepito todo, pero ese día no quería faltar y nos trancaron. Entonces, no había hora de salida. Y yo estaba, mira qué. Y entonces, estamos en quirófano. Entonces, estamos en quirófano y le dan para preguntarme a mí. Y yo así, con la mecha cortísima y quillada y súper enfadada. Así como que, yo no quiero ataque. Entonces, comienzan a atacarme. Y yo estaba al borde de tirarle un coñazo al residente. Y estaba como que, o sea, déjame ya, por favor. No me siento bien. Quiero como ya, por favor. Entonces, una lo que hice fue que les respondí mal una respuesta. Para que me suelten. Porque ellos tienen la manía de que tú les respondes algo bien. Y siguen preguntando, preguntando, preguntando hasta que tú fallas. Entonces, yo le di el gusto. Fallé. Le dije un disparate ahí para que me deje de preguntar. En ese momento, él dijo, no, tú te lo sabes. Tú lo estás haciendo para que yo te deje. Y yo como que, ¿cómo lo supo? Pero bueno, le dije como que ya, por favor. No me cuestione más. No me siento bien. Y él siguió porque no le importa. A él no le importa que yo me sienta bien o no. Y nada. Medicina interna no trancaron mucho también. Pero eran menos que las del goico. Hice medicina interna en el Moscoso Pueyo. Para mí, para mí. La mejor escuela de medicina interna. Los del Villini de medicina interna son excelentísimos también. Sin embargo, como la experiencia la tuve en el Moscoso con medicina interna. Yo lo defiendo a capa y espada. Ahí está mi team. Yo los defiendo a todos. Todos son mis padres. Todos son súper buena gente. Muy, muy académicos. Le gusta enseñar. Son muy didácticos. El doctor Zapata. Una estrella. Señora, pero aquí están dando una payola. Ah, claro que yes. Claro que yes. Y todos los residentes de ahí. Mi padre, mi padre. Zapata, yo te salgo de su comentario abajo. Mi padre del Moscoso Pueyo es el doctor García. Josué García. Que él tenía medinitis. O sea, era una cosa. ¡Menina! Pero yo lo amo. Yo lo amo. Lo quiero. Yo sé que todo lo que él hacía conmigo. Era para que yo aprendiera. En el momento me sacaba de quise. Pero yo lo fui entendiendo. Era un poco estresante. Pero uno ya luego de 15 días en la emergencia. En la EMI. Como le decimos. Emergencia de medicina interna. Uno se adapta. Y uno se vuelve masoquista. Uno está ahí y tira para adelante. Y aprende de todo. Se siente capaz de todo. Te da muchísima participación. Tú haces de todo. Te sientes un médico ya por fin. Entonces en medicina interna yo tuve mi mayor desenvolvimiento. Me sentí muy feliz ahí. Había mucha presión también. Pero no era lo mismo. Ya habíamos pasado por la primera presión. Entonces eso nos preparó para la segunda. Y fue sumamente grato. Habían días que uno quería llorar. Sí, uno quería partice, hice, lo que sea. Pero eso es momentáneo. Todo es temporal. Pero me encantó. Medicina interna mi favorita. Ya finalizando el internado. Me dijiste que la pandemia afectó esa parte. Háblame de la experiencia con relación a las clases virtuales. El internado virtual. Triste. Cuando nos quedaba una semana para salir del muscoso cuello. Vino el COVID. Un 17 de marzo nos informan que vamos a retirarnos de los hospitales. Y qué te digo. Uno lo vio como... Uno le vio la magnitud. ¿Qué tiempo duraron suspendidos ahí? La asistencia a los hospitales y las clases. Algunos, bueno, la asistencia al hospital seis meses aproximadamente. Si me equivoco, más o menos me excusan. Y uno pensó que se trataba... Uno no le vio la severidad del asunto cuando entró el COVID. Uno lo vio como una semana de vacaciones y volvíamos. Y luego cuando uno le vio la severidad del asunto, uno se comenzó a preocupar. Porque ahí estaba en juego nuestro futuro. Entonces, retomamos las clases como en mayo de manera virtual y eso. Pero no era lo mismo. No era lo mismo. Era todo Zoom, nada presencial. Era como todo a medias. Era difícil porque el internado se supone que es yendo al hospital, interactuando con el área y todo lo demás. Poner en práctica toda la teoría que te aprendiste en la universidad. Exacto. Entonces, era como un poco cuesta arriba. Estar ahí tres horas, dos horas, pegado a Zoom, hablando, o exponiendo, o imaginando cosas. Cuando ya la teoría se hizo, ahora falta la práctica. Entonces, eso no quiere decir que más adelante no nos reintegramos porque ya en septiembre, me parece que fue, se hizo una reunión, se convocó y ya la MESID y todas las organizaciones en torno a nosotros se pusieron de acuerdo para regresar. Entonces, volvimos a hacer el tiempo que no fue nada de que vamos a reducir tiempo, de que porque perdieron tiempo. Todo el tiempo que se perdió, se recuperó cada día, ni un día más, ni un día menos, porque las horas son necesarias para que el MESID te valide tu título y te dé tu título de doctora en medicina. Entonces, cada hora cuenta y fue todo de cero. En septiembre reiniciamos, me faltaban tres ciclos, una semana de medicina interna y los tres ciclos, que eran psiquiatría, gineco y pediatría. La única parte como que yo dije, gracias señor, bueno, en todo momento por la salud y todo lo demás, pero gracias señor que los ciclos que faltaban no eran medicina interna, que era mi prioridad o lo que yo quería vivir. No quiere decir que los demás no son prioritarios. Sin embargo, ya yo había hecho gineco y pediatría en el pre y la experiencia con psiquiatría no es tan de cerca, es más limitada por lo que implica las enfermedades mentales. Y nada, nos reintegramos y desde septiembre al 2 de marzo de este año, se cursó todo lo que estaba pausado. Entonces, en el momento, me deprimí, me frustré, porque mi graduación estaba pautada para el 28 de octubre, Dios me diente, del 2020. Sin embargo, los planes de Dios eran otros y ahora fue que pudimos presentar la tesis después de una batalla campal con la UAS. Bien, esperemos que salga todo con éxito y logren graduarse y iniciar su pasantía. ¿Qué te digo? Ahora mismo la prioridad no es la graduación porque es un acto meramente protocolar. La prioridad es la pasantía, me imagino. La pasantía es la prioridad. Entonces, ahora estamos en otra batalla porque tú sabes, los guerreros y Dios, las mejores batallas. Dios no está dando batalla tras batalla. Libramos una, presentamos tesis, ahora estamos con la batalla de la carta de finalización para poder avanzar a la pasantía. La graduación vendrá después porque en medicina no es necesario graduarte para tú poder avanzar a la pasantía, sino que te dan una carta certificando que tú finalizaste el pensum y que puedes avanzar porque ya eres doctor en medicina, estás a espera de graduación, que es un acto protocolar. Bien. Recuerden, jóvenes, que todo esto es una etapa. Primero, usted dura en la universidad siete años, en caso de la UAS. Luego tiene que durar un año haciendo una pasantía médica. En los siete años no le pagaban ni nada. En este año de la pasantía hay alguna parte que le pagan, otras no. Hay una nominaria y otra honorífica, dependiendo si usted quiere que le pague o si no quiere que no le pague. Pero para usted esperar que le paguen, tiene que durar un tiempo aproximado de seis meses en adelante, seis a ocho meses. Porque hay muchos médicos de todas las universidades del país, tiene que ir al Ministerio de Salud Pública a depositar para que le entreguen su S4, que ese sería el requisito principal, por lo cual usted está realizando una pasantía médica. Y ya saben, señores. Eso es en cuanto a las informaciones. Anielka, ya en cuanto a la especialidad, ¿qué especialidad me dijiste que quieres ser? ¿Qué tú crees? ¿Me dijiste medicina interna? Mira. ¿Por qué medicina interna? Yo me identifico de manera personal. ¿Te quieres ir directamente a una SUD o quedarte como un internista? Mira, tengo en mente, yo quiero ser dermatóloga. Sin embargo, hay mucha gente que me dice que me pega, pero no es solamente que me pegue. Porque en nuestro país existe mucho estigma con relación a la dermatología. Por ejemplo, el seguro, las ARS, te limitan mucho. Una pregunta de eso. ¿Tú has visto dermatólogos morenos? Sí. 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 Sigo uno moreno. Pero dominicano. Sí, sí, claro. Claro. Y hay dermatólogas allá en el instituto que son morenas también. Porque existe mucho estigma, te digo, con relación a eso. Entonces, con las ARS, el asunto que te decía. Hasta para dar una licencia médica, no consideran al médico dermatólogo como capaz de darla. Porque entienden, son tan limitados mentalmente, que entienden que solamente la piel, el pelo, lo físico, la estética. El dermatólogo es un médico integral, al igual que los demás. Y de eso me di cuenta y lo viví cuando yo di dermatología con la doctora Milagros Moreno. Excelente, excelente médico. Ahí esta mujer me dio a mí agua de beber. Ah, pero a mí también. Porque tenía el laboratorio y teoría, pero excelente. Yo estaba en el laboratorio y teoría con ella y en el pre, ya tú sabes. Yo salía del pre, me escapaba del pre y cogía mi clase a las 10 de la mañana. Sí, ella es exigente, pero es excelente. Ella lo hace para que tú aprendas. Uno tiene que tratar de ver más allá de la presión. Ella lo hace para que tú seas buena y que tú entiendas. Y cuando yo lo vi con ella, yo dije, pero esto es lo mío. Porque desde chiquita yo he tenido principios por mi madre, del cuidado, del que el cabello limpio, de que la imagen. Pero no por cosas banales y de la apariencia, porque no vivo de eso. Sino por, me gusta cuidarme, me gusta. Tengo eso inculcado de manera natural. Entonces, como que se me haría muy sencillo hacerlo. Entonces, a lo que va la pregunta. Yo, mis planes son ser internistas. Y al final del año de medicina interna, concursar para dermatólogo. Entonces, así, tengo todo lo que quiero al mismo tiempo. No al mismo tiempo, pero lo tengo todo lo que tengo en plan. Pero tú puedes concursar como R2. Sí, pero no quiero. Tú quieres ser internista. Quiero ser dermatóloga. Ajá, quiero ser internista. Porque el dermatólogo en sí, el dermatólogo es solamente de la piel. Viene siendo un médico externo. Todas las manifestaciones clínicas, que son, por ejemplo, de una enfermedad. Tú vas a hacer que yo te dé golpe aquí. Todas las manifestaciones clínicas, por ejemplo, de una enfermedad. Me tengo que quitar la correa que no tengo. Se puede manifestar a través de la piel. Tú eres el reflejo de la sociedad. Que piensa que el médico dermatólogo es solo eso. El médico dermatólogo no es solo piel. El médico dermatólogo, aparte de la piel y sus anexos. Dígase las uñas, el pelo y todo lo demás. Es un médico integral. O sea, que se reflejen los problemas en la piel. Pero para el médico saber que una mancha, el origen de esa mancha, tiene que saber de esa patología, que es sistémica. Por eso es que... Entonces no me venga con qué piel y ñañar y ya. Pero es lo mismo que yo dije. No, tú lo dijiste de manera despectiva y por afuerita. No, sin despectivo ni nada, señor. Estoy aludida. Ese es el dermatólogo. Tenemos acá una futura dermatóloga internista. En el nombre poderoso de Jesús, esa plaza es mía. Porque dermatología es difícil. Entra así como oftalmo, torrido. Sí, eso le llaman las especialidades de élite de acá. Bueno, yo no tengo ni en qué caerme muerta, pero yo voy a entrar en el nombre de Jesús. Porque yo no soy hija de nadie, ni de Abinader, ni nada de eso, ni de ningún político. Hija de mis padres, que con mucho esfuerzo me han sacado adelante, gracias a Dios. Pero, mi amor, yo soy hija de Dios por encima de todo y esa especialidad es mía. Anielka, tú que me mencionaste que comparte contenido de ginecología y sexualidad. ¿Dónde tú compartes? Depende. En Instagram. Pueden seguirme en mi Instagram, Anielka Medina. Y también en TikTok ahora, últimamente. A mí no me gustaba TikTok. ¿Se va muy activa en TikTok? Ahora sí, los domingos de TikTok. Pero antes no me gustaba, porque yo veía solamente que la gente bailaba, entonces yo no bailo. Tengo dos pies que irlo. Entonces yo veía que solo bailaban, y yo decía, pues solo para mí, porque no baila, ni siquiera lo tenía descargado. Baila y comedia. Exacto. Entonces luego vi, siempre lo menciono, y es mi mentor en TikTok, al doctor José Miguel, o José Manuel, José Miguel Fornerín. El doctor Fornerín. Que yo veía su contenido, me parecía muy gracioso, entonces yo tengo una payasa interna, de manera orgánica, no es algo que lo busco, pero yo soy la amiga payasa, la graciosa. Y como que me dio ese empuje para yo hacer ese tipo de contenido, y cada domingo en TikTok, así mismo, Aniel Camedina, me pueden encontrar. Ya saben, no se lo pierdan, en la descripción dejaremos el enlace para que vayan todos los domingos. Sí, yo soy esa. Y la figa. Lo que siento, lo que siento lo hago en el momento, yo prendo el aro de luz, que tengo un aro de luz, y prendo mi celular, porque tengo, tú sabes, no es a nivel profesional, y que con su cámara, como tú, eso es poco a poco, con mi celular, yo lo pongo en el centro del aro de luz, y yo, un tema que me haya tocado en la semana, un tema que me haya calado, alguna recomendación, alguna conversación, lo que sea, yo la llevo a un TikTok, no hago un guión, ni nada, yo prendo el aro, y fluyo, y digo, como que voy a hacer primero, y que voy a hacer después, en el momento, me hago mi cambio de ropa, que se hace un reguerazo, haciendo sus cambios de ropa, con los diferentes personajes, pero eso no sale a la luz, y yo lo hago, los domingos en la mañana, ahí mismo lo grabo, y lo subo. Ya saben, jóvenes, TikTok, domingo en la mañana, con Aniel Camedina, la doctora. Yo pienso que, hacer TikTok, no le quita la seriedad a uno, no simplemente, estoy siendo yo, no me gustan las poses, fingir, yo soy muy orgánica, y así lo proyecto, entonces, esa soy yo. Si usted quiere saber algo, usted me lo pregunta, que yo se lo voy a decir, tal cual. Aniel, que algún consejo para esos estudiantes, que quieren estudiar medicina, que quieren ser especialistas, que quieren venir aquí a la UAS, algún consejo a ellos, que dicen principalmente, yo no estudio medicina, porque eso dura demasiado tiempo, y no estudio medicina, porque no tengo recursos, algún consejo para esa gente. Sí, tengo palabras para ustedes. Miren, no se rindan, la batalla que se pierde, es la que no se echa. Yo no pensaba, que yo iba a terminar, o sea, no era pesimista, pero que no pensaba, como que el tiempo iba a pasar tan rápido, y aquí estamos, avanzando, no hemos terminado, sin embargo, es el principio, de un fin, que no tendrá, porque seguimos educándonos, formándonos, pero en algún momento, uno avanza, y cuando uno sienta, que no, que no avanza, hay que revisar, lo que uno está haciendo, no se rindan, es falso, de que uno tiene que ser rico, millonario, fabuloso, para uno estudiar medicina, tampoco estudia en medicina, con la mentalidad, de lucrarse de ella, ni de hacerse rico, porque no es así, con el trabajo digno, y trabajando duramente, uno puede tener algo económicamente, pero que ese no sea su norte, crean en Dios, depositen en él, todas sus dudas, sus inquietudes, es lo que le aqueja, y él le va a responder, ahora, le va a responder, en el tiempo de él, no en el de nosotros, porque uno es muy terco, y uno dice, Dios mío, pero tú no me respondes, pero que no ha llegado tu tiempo, mi niña, entonces, hay muchas cosas que uno no entiende, en el camino, pero luego, se va quitando la venda, y no se rindan, si ustedes quieren hacerlo, porque en realidad, le nace, y es lo que quieren, háganlo, ahora, no pretendan hacerlo, para complacer a sus padres, para seguir una tradición familiar, porque en mi familia, nadie es médico, no lo hagan por, opinión de un segundo, tercero, háganlo, porque usted está convencido, de que es para lo que usted nació, es lo que usted se siente convencido de hacer, no lo haga por nadie, háganlo por usted mismo, y siempre, priorícese, amese, cuídese, voy a llorar, amor propio, señores, ya saben, muchísimas gracias, Anielka, por esta entrevista, yo me siento muy cómoda, hablando, es mi deporte favorito, hablar, ya saben, jóvenes, suscríbanse a este canal, activen la campanita, para que le llegue la noticia, las ruas delicto, ya saben, más rápas,